¡Hey! ¿Qué pasa seres eléctricos? Bienvenidos a otro videotutorial aquí en Nes Electro. Bueno, pues hoy como podéis ver, os tengo aquí, muchos diréis, ¿qué es esto? Pues esto es una célula peltier. ¿Y qué es una célula peltier? Pues una célula peltier es un componente eléctrico-electrónico en el que aplicándole una corriente continua nos genera por una cara calor y por otra cara frío. Sí, sí, frío. Aplicándole normalmente una tensión de 12 voltios en corriente continua por la cara en la que tenemos las letras nos genera frío y por la cara que no tenemos letras nos genera muchísima calor. Entonces, ¿para qué utilizamos esta célula peltier? Pues esta célula peltier normalmente la utilizamos en sistemas de refrigeración domésticos muy pequeñitos ya que es utilizada en neveras de... de... de estas de los coches, neveras de barcos, neveras de... neveras de vinotecas, pequeñas vinotecas que no necesitan mucha potencia y están colocadas en sitios que para no tener compresores, ruidos, ya que esto no genera ningún ruido ni arranques, ni pares, ni nada de problemas con fugas de gases refrigerantes, ni nada lo único que está limitado ya que genera muy poca potencia frigorífica entonces está limitado para estos usos tan... tan diminutos y como podéis ver, esto ya que genera por una parte muchísima calor y por otra parte frío para evitar quemar esta célula peltier hay que disipar ese calor que genera ¿Cómo disipamos ese calor que genera? Pues utilizando pasta térmica, un componente de pasta térmica para transmitir ese calor mejor y con unos disipadores de aluminio sobredimensionados como podemos ver, este disipador tan grande es el de la zona de calor que extraemos el calor para afuera y como podéis ver, este es el disipador de frío como podéis ver, es mucho más reducido que el de calor aplicándole la tensión, como os he dicho, de corriente continua normalmente esta célula consume 60 vatios generamos mucha calor que tenemos que disipar mediante el uso del disipador y unos ventiladores auxiliares nos genera frío en este disipador y en este disipador, colocándole un ventilador que nos expulse el aire hacia donde vamos a refrigerar pues refrigeramos el sitio o el producto que queramos ¿Y cómo compruebo yo esta célula? Pues esta célula yo la compruebo de la siguiente forma con una fuente de alimentación externa le aplico tensión de 12 voltios continua en positivo, positivo y negativo, en negativo y conforme la enchufo, solo puedo tenerla 3 segundos conectada pero en esos 3 segundos, ya notamos que en la cara, donde tiene las letras está serigrafiada, normalmente está fría muy fría, casi congelada y en la parte donde no tenemos ninguna letra serigrafiada la tocamos al tacto y está ardiendo que nos podemos quemar y de rápido la desenchufamos entonces sabemos que esta célula está funcionando correctamente ya que no hay ninguna manera de comprobarla con el polímetro ya que como varía su homiaje y su resistencia interna según las temperaturas a las que esté y la tensión que le podamos aplicar, etc. la forma más sencilla de comprobarla es aplicándole 12 voltios a la entrada a su buscable y al tacto simplemente al tacto vemos que las letras están frías que por detrás, donde no tiene letras, está caliente vemos que este equipo está funcionando que este componente está funcionando correctamente y nada, tan sencillo como eso si os ha gustado, dadle al like y no olvidéis suscribiros porque la próxima vez está cumpliós hasta la próxima vez y no voy a dejar que el propio que el cuerpo está funcionando que el cuerpo está funcionando y効果 está funcionando que el cuerpo estamos tratando lo mismo pero y son Gracias.